Camirita Sherpa eleva su récord a 23 ascensiones al Everest. Ha alcanzado la cima justo detrás del equipo que fijaba en las cuerdas. Obtuvo su primer cumbre en 1994 y desde entonces suma 34 8 miles, contando también 8 veces el Cho Oyu, así como el Loftze, el K2 y el Mananslu. Ayer martes se lograron las primeras cumbres en el Everest de la temporada. Fueron los Sherpas responsables de fijar las cuerdas hasta la misma cima quienes firmaron esas primeras del año, que sin duda vendrán seguidas de por un enorme número de Sherpas y clientes, que podrían llegar a superar el millar según los cálculos. Los primeros en seguir han alcanzado hoy la cumbre y entre ellos figuraban Camirita Sherpa que ha hallado la cima a las 7 y 50 de la mañana, según la agencia Seven Treks. A sus 49 años es la persona que más veces ha estado allí arriba. En concreto, tras esta ascensión ha elevado su propio récord a 23 cumbres, 22 de ellas a través de la ruta normal de la cara sur y una en primavera en el 2016 por la cara norte. También ha sido 22 las veces que ha hecho Sima en el Everest usando oxígeno embotellado. Sin oxígeno lo logró en el 2010 dos veces. Tras haberlo intentado sin éxito en la primavera de 1995 alcanzó hasta los 8.500 metros y en otoño de 1998 llegó a 8.040 metros. Todas han sido en primavera. Camirita Sherpa, natural de la aldea de Tami, nació para ser trabajador de altura. De hecho, su padre fue uno de los primeros Sherpas profesionales y su hermano mayor. La padre Rita Sherpa acumuló también una dilatada experiencia con 16 ascensiones al Everest. La experiencia de Camirita no se limita al techo del mundo. También ha ascendido 8 veces el Cho Oyu sin cuellas sin oxígeno, así como el Lodse, el K2 y el Manansu. En total suma 34 Simas en los 8.000 y un sinfín de participaciones en expediciones, tanto a picos de más de 8.000 metros como a otros de menor altura. En la descripción del vídeo dejo la lista de las ascensiones de Camirita por fecha. Si te gustó este vídeo dale like, comparte y suscríbete para estar enterado de más noticias del montañismo.